Jardí. Es el nombre de la aplicación ganadora de Hackathon Best. José Fernando Artés, Máximo Pérez, Javier Carmona y Fernando Fioca, estudiantes del grado en Ingeniería Informática de la UPV, forman el equipo ganador que ha diseñado una aplicación web que muestra, por zonas, la contaminación del aire. Proponen contrarrestarla con la instalación de jardines en las azoteas. Hubimos estudios en los que realmente un metro cuadrado de plantas realmente desintoxicaba. Entonces propusimos los jardines en edificios aptos para esto. Así también reducía el impacto de todos los gases pesados. Organizado por la Asociación de Estudiantes Best, con la colaboración de Everis, la competición propuso tres retos relacionados con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles. En 12 horas buscaron una solución. La experiencia dura, pero cuando acabas las 12 horas te sientes como bien contigo mismo. Sientes que has conseguido algo. Han participado 24 estudiantes. Los ganadores han recibido un kit de iniciación para programación con Arduino y las tasas para un curso de ingeniería ofrecido por Best. Gracias. 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 Gracias.